Y yo aquí sigo disfrutando con mi conductor invitado, Leandro, ¿cómo la vas pasando? Bien, de bien. Detrás de cámara se la pasa mejor. Sí, ¿no? Esa tiene esa diversión de que mi productora, el camarón, se la pasa mejor que nosotros. Sí, sí, se ríen a nosotros. Se ríen a nuestro terror y todo. Pero hasta ahora vamos bien, ¿sí? Va queriendo, diría en un gaucho ya. Bueno, vamos a mostrarles y compartir con ustedes la siguiente nota. Y se trata de acompañar a nuestro sponsor, a Club Capelli. Nosotros fuimos para estar atentos a todos los cursos y capacitaciones que tienen previstas para nosotros y para sus clientas. Así que vamos, estuvimos ahí y les queremos mostrar a la gente. Hay un tratamiento muy importante. Atención a todas las peluqueras de Tucumán que quieren adquirir el producto y también pueden llegarse por el lugar. Así es. Vamos a ver de qué se trata el botox capilar. Y nos encontramos en Club Capelli ya en nuestra casa, siempre acompañándolos en cada presentación que tienen. Y aquí me encuentro con Silvia y Mara Estela. Ellas son las técnicas que vinieron a presentar el nuevo producto de Botox Capilar. Bienvenidas, chicas, a Tucumán. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nosotros todos los años, gracias a Dios, venimos a Capelli a presentar y a demostrar productos. Más que nada a capacitar a la gente, ¿no? Para que conozcan nuestros productos y que lo puedan utilizar en su peluquería. También a nivel de los alumnos. Y bueno, hoy vinimos con la gran novedad del Botox, que es un producto increíble para restaurar el cabello, regenerarlo y darle un brillo espectacular. Que es lo que todas las señoras, todas las chicas, todo el mundo quiere. A raíz de las tinturas, las mujeres que quieren cuidar su cabello siempre están alertas a cada cosa que se presenta. Bueno, ¿de qué se trata este, entonces, el Botox Capilar y cómo funciona? Bueno, funciona de esta manera. El cabello tiene que estar muy deteriorado. Es la persona que viene al salón y nosotros le ofrecemos que restaure ese cabello. Porque de esa manera va a tener el resultado que se espera. Con el Botox, que es una ampolla que se coloca en el cabello de manera técnica para poder restaurarlo. Chicas, ¿y cómo se preparan en Tucumán las peluqueras con estos productos? La demanda, la gente los pide, las clientas son amantes de cada cosa nueva que sale. Sí, sí. En especial por eso vine hoy al curso este de Botox para ofrecer otro servicio también. Y siempre de la mano del Club Capelí, apoyando, así que está muy bien. Sí, la convocatoria fue increíble. Tuvimos la posibilidad de invitar a los profesionales como siempre y a todas las alumnas que tenemos ahora en la escuela, que durante la semana les comentaba que venían nuestras técnicas de Naturao para capacitarlas. Así que quedaron encantadas. Se llevó cada una su certificado firmado por ellas. Así que fue increíble, todo salió muy lindo. Bueno, muchísimas gracias. Todas las novedades del Club Capelí lo van a ver aquí en el rincón de las peluqueras. Estudia una carrera de tres años con salida laboral y continuidad universitaria, Recursos Humanos, Administración de Empresas, Higiene y Seguridad en el Trabajo y Gestión Impositiva Contable. Matrículas 2014 Promocionales. ICE, Instituto de Ciencias Empresariales. San Martín 145.